Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 4 de febrero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Catalina de Ritzi. El 23 de abril de 1522 nace en Florencia, Toscana, Italia, la futura Santa Catalina, aunque al ser bautizada le fue impuesto el nombre de Alejandra. Sus padres, que se llamaban Francisco y Catalina, eran buenos cristianos y pertenecientes más bien a la aristocracia de la ciudad. Poco después de nacer Alejandra, murió su madre y su padre contrajo segundas nupcias. Cuando tenía 10 años, fue internada por su padre en el monasterio de Monticelli, donde estaba de religiosa su tía Luisa Ritzi. Muy pronto quedaron profundamente admiradas las religiosas al descubrir las muchas y profundas virtudes que adornaban su alma. A los 13 años volvió a la casa paterna, siguiendo casi la misma vida que llevara en el internado, pero al poco tiempo y con la aprobación paterna, ingresa al convento de San Vicente de Prato y viste el hábito de la orden dominicana. Y al año siguiente emite los votos religiosos con gran gozo de su alma y de todas las religiosas, ya que todas sabían apreciar el gran regalo que les había hecho la divina providencia al enviarles esta perla de criatura. Al poco tiempo de profesar sus votos, la santa enfermó gravemente al punto de que su vida corría peligro. Los tormentos que azotaron su cuerpo por causa de la enfermedad los ofrecía y los soportaba con una gran paciencia y humildad y sobre todo meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Recibió muchos dones y regalos del cielo, revelaciones, gracias de profecía y milagros, luces especiales en los más delicados asuntos de los que ella nada sabía. Por ello acudieron a consultarla papas, cardenales y grandes de la tierra, igual que personas sencillas y humildes. A todos atendía con gran bondad y humildad, ya que se veía anonadada por sus miserias y se sentía la más pecadora de los mortales. El 2 de febrero de 1590 expiró en el Señor. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Gracias. Gracias.